Y además de esto, bueno, pues sí, la adrenalina como que ya empieza a sonar en toda la ciudad y todo el mundo ya quiere ver qué es lo que va a pasar con la Fórmula 1, ¿no? Es correcto, sí, la verdad es que el evento deportivo más importante del país y sin duda una cosa que nos tuvo, fueron varios años de sequía, cuentan que este fin de semana se abre el autódromo, por lo cual vamos a ver esto. Falta poco más de un mes para que la Ciudad de México celebre su gran premio de Fórmula 1. Por eso, venimos a TAN para conocer el trofeo que se llevará el ganador de esta carrera. Como pueden ver, está bellísimo. Acompáñenme. Tras 23 años, el país recibe el Gran Premio de México de Fórmula 1 en el autódromo Hermanos Rodríguez. En la presentación del trofeo de la carrera, el director del Gran Premio, Federico González Compeán, habló acerca de la grandiosidad del evento, que es el campeonato deportivo con mayor audiencia en el mundo. Quisimos que el trofeo fuera igualmente especial en esta edición, que reflejara la importancia que tiene el regreso de esta máxima categoría del automovilismo a México y de esto solo podría encargarse la casa platera más importante para nosotros de México que es TAN, cuya joyería manifiesta elegancia, dinamismo y ese simbolismo mexicano que queremos imprimir en todo lo relacionado con la Fórmula 1 Gran Premio de México. El expiloto Héctor, embajador del autódromo Hermanos Rodríguez, aprobó el diseño de la pieza y no escondió la emoción por la proximidad del gran evento. Esto es muy importante que lo podamos difundir porque a mí me gustaría que el que se lleve el trofeo sepa que no solo es un trofeo bonito más, sino que tiene la esencia de los materiales de este país. Con la misión de fabricar esta pieza, Nino Bauti, director creativo de la casa platera TANE, nos habló de la inspiración para su confección que llevó ocho meses. Era muy importante que el trofeo contase una historia mexicana, pero no solamente en sus formas, sino también en sus materiales. Los materiales que se utilizaron para hacer el trofeo, la base es una oxidiana negra, la oxidiana es un vidrio volcánico, típico de aquí de México, que se utilizaba en las culturas de Mesoamérica, y eso se representaba el autosacrificio, que para nosotros es la disciplina del piloto, la base. Luego la copa va abrazada con unas editadas alas, que representan el águila real, que es el símbolo del escudo nacional de México, y la copa, que es modo de turbina de auto y tiene como un interior dorado, los bordes, donde por lo general bebes la copa y es símbolo de culto, se sitúa la bandera mexicana, entonces tiene un gran simbolismo patriótico, pero sobre todo un simbolismo de optimismo en un momento en el que México está con cara al futuro y para mí esas alas representan la positividad mexicana y el bravío. Con el trofeo listo, Nino, que es español, se une a todos los mexicanos en la expectativa para el primero de noviembre, para celebrar el gran premio de México de Fórmula 1 a lo grande. Con imágenes de Armando Cedillo. Te invitamos a seguir cuestionando la información en los siguientes videos.